Bendiciones y bienvenidos a otro segmento de noticias aquí en MbelloTV Si todavía no eres parte de nuestra familia, te invito, suscríbete para que estés al día con todo nuestro contenido Y en esta nueva temporada de MbelloTV, venimos con mucho contenido edificante para tu vida Manny Monta en el día de hoy le estuvo compartiendo en su cuenta de Instagram oficial Que el 17 de octubre, el día de la preventa de su nuevo álbum Solo Rapper, cual estará disponible en todas las plataformas digitales El 31 de octubre lanzará un tema junto a Onel Díaz titulado Somos Uno Un tema en el cual yo personalmente estoy a la expectativa de escucharlo Ya que en la carátula me llamó mucho la atención que tiene una cruz y la cara de diferentes exponentes de género urbano cristiano En lo personal estoy a la expectativa de este tema porque creo que va a hablar de la unión en el género urbano cristiano Yo personalmente en la encuesta de Instagram, si todavía no me has seguido allí, veis, dame follow Pondré aquí donde, para que me dé follow en la encuesta de Instagram, nos pido compartiendo un post Hablando sobre la división en el género urbano cristiano Y en ese post yo compartí y dije que las personas piensan que en el género urbano cristiano hay división Porque no hay muchas colaboraciones al igual que género secular Pero la división en el género urbano cristiano es por eso Porque dos artistas no colaboren juntos, me quieren decir que están divididos Y seguí escribiendo y puse La división se termina cuando trabajamos como nos enseña la Biblia En un mismo pensamiento y en un mismo propósito Así que en lo personal estoy muy ansioso de escuchar este disco solo rap Quien especialmente este tema, somos uno de Manny Monte junto a Onel Díaz Este disco de solo rap de Manny Monte promete mucho ya que es un disco solamente de rap Y a los seguidores de Manny Monte como este servidor nos gusta el rap pesado del jíbaro También en este disco vienen diferentes colaboraciones que yo personalmente espero Así que le pregunto a ustedes, ¿Qué colaboración espera en este álbum solo rap? ¿Y de qué piensas que será este tema? Somos uno Déjame tu opinión en la sección de comentarios No olvides compartir este video y suscribirte a este canal Para que estés ardillas con todo nuestro contenido edificando También no te olvides, síguenos en nuestra cuenta de Instagram oficial Estamos activos en la cuenta de Instagram Estamos compartiendo diariamente un día así, un día no diferentes contenidos Estoy compartiendo mi opinión más personal ahí en mi cuenta de Instagram Así que te invito si tú además eres parte de nuestra comunidad en la cuenta de Instagram Sígueme allí, dame follow, ahí podrás escribirme, podrás hablar más de tú a tú con cada uno de ustedes Y estarás conectado con todo el contenido edificante y de bendición para tu vida que comparto a diario Pronto venimos con el segmento urbano que estamos trabajando duro en esto Venimos con muchas sorpresas, muchas entrevistas que sé que serán de bendición para su vida Y si eres seguido, elegir el urbano cristiano, tienes que estar pendiente al segmento urbano Así que comparte este video con tus amigos Invítanos a darnos follow en Instagram, a suscribirte a este canal Porque venimos con mucho contenido edificante y venimos con mucho contenido relacionado con la música urbana cristiana Gracias y bendiciones